Otra cosa que puedes usar, sin ser esto, es el producto de las muestras de abastecos. ¿Cuál es? El 12 de septiembre, una señora es distinta de un paciente, pero de mi vida. Se va a retar todo, bueno, algo. Un tema de pal, es para tener todo, eso se hace muy igual, se hace muy, hay tres técnicos aquí trabajando ahora mismo. Gracias. Me cuesta muchísimo más, ¿no? Sí. Ya desde el año pasado, ¿no? Sí, sí, pero es todo, ¿sí? Había uno que era... Bueno, 6 a 82. Ahora, ahora, ahora te lo mido yo, ¿vale? Gracias. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video.